¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo acá en mi canal de YouTube, un vídeo muy esperado por mí y por un grupo de personas. Les cuento que, bueno, para los que no saben, yo trabajo en Luskin hace tres años y medio aproximadamente junto con Jessica y junto con nosotros un gran equipo de personas, de emprendedores que están trabajando. Y bueno, este vídeo muy especial porque es nuestro primer viaje en grupo, en equipo, con muchas personas que vamos a disfrutar de un evento allá en Provo, Utah, en EE.UU. Así que les voy a compartir en estas imágenes todo lo que tiene que ver con este viaje y nos vemos al final del vídeo. Saluden ahí y todos los chiquillos, otra vez, otra vez, haciendo un paneo. Saluden en Flávia Bienvenidos a Houston, donde la hora local está aproximadamente a las 6 con 45 de la mañana. ¡Gracias! Chiquillo, acabamos de llegar a Houston, Texas y vamos a hacer una escala tenemos que hacer una escala acá y esperar como 3 horas aproximadamente así que tenemos que hacer todos los trámites correspondientes y ahí les vamos a estar mostrando todo Acá Acabamos de pasar todos los controles de migración aquí en Houston para hacer la conexión ahí hay alguna de las chiquillas atrás y bueno, tuvimos que revisar las maletas tuvimos que sacar los zapatos y bueno, un control muy estricto acá pero ya sabíamos todo así que nadie trajo agua ni líquido de más de 100 ml que se nos podían quitar porque eso lo quitan así que eso, vamos ahí y voy a ir a grabarla ahora para ver cómo van pero bueno, ya está todo listo ahora vamos a la conexión para llegar a Los Ángeles y salir a conocer nos pedimos al otro andamos buscando la puerta de ingreso o sea, la puerta de entrada al avión y tenemos que tomar un tren para llegar a esa así que imagínense debe ser grande este aeropuerto y luego de recorrer por varios minutos el aeropuerto por fin estábamos listos para tomar nuestro segundo vuelo hacia Los Ángeles ¡Suscríbete! ¡Hola chiquilla! ¿Cómo están? ¡Hola chiquilla! ¿Cómo llegaron? ¡Bien! 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 Bueno, acabamos de llegar a Los Ángeles a Los Ángeles, California así que aquí nos vamos a quedar hoy hasta mañana y mañana salimos rumbo a Las Vegas nos vamos a buscar el minivan y aquí aquí está el chupero luego de llegar al aeropuerto tuvimos que tomar un bus para un trayecto de aproximadamente 10 a 15 minutos hasta la empresa donde rendamos un vehículo cabe mencionar que los buses son gratis y te llevan a las distintas empresas de renta car que sale la puedo bajar hasta 50 50 550 50 sería 1.200 1.250 o sea, uno 500 y el otro 550 luego de algunos problemas con las tarjetas de crédito logramos concretar la reserva que ya teníamos y arrendamos un vehículo grande para 11 pasajeros la llave está puesta ¿no? sí esa en el carro ¿cómo están chiquillos? por fin llegamos a Los Ángeles al lugar donde vamos a alojar un lugar muy bonito se llama Hollywood Inn algo así el hotel y bueno ya tenemos cada uno de nuestros vehículos nosotros la van que andamos con 11 personas y otro grupito en dos vehículos distintos así que vamos a ir a ver cómo están las chicas cómo va el viaje cómo se sienten vamos a ver ¿cómo estás? ¿cómo llegaste? bien, feliz, contenta sí, contenta de estar allá acá sí, ok primer viaje solo ¿sí? sí caballero ¿habla español? no tengo una reserva y ahí no entendimos más un caballero no tradujo que era el pasaporte de todos no, en el resto acá digo, excuse me a ver aquí ¿cómo está ella? un poquito mejor ahí está, mira ahí está ay, Dios mío bueno, un poco hinchado pero esperamos que se pase rápido ¿qué carlita? ¿tú pasaporte? no, falta un pasaporte de ustedes el de la Nico espérenme un poquito chicas, atrás está mi mochila Nico ¿de Isai, tu mamá? ¿sí? ¿sí? ¡salud! ¿dile que estamos grabando que saludes? que saludes ¡ay! tal te parece que es que es que estén fuera Hola, chiquillas ¡oh! ¡ay! ¡ah! ¿sabés el perdió? sí y bueno se completó el grupo faltaba un auto y acaba de llegar y manejando la jéssica la elen y la ruta nos perdimos llegamos viva nos pasamos de largo por acá todo bien y luego de luchar con el idioma y tratar de hacernos de entender logramos validar las reservas que teníamos y por fin podríamos salir a pasear y conocer el centro de los ángeles ya no está todo está listo no ya está todo listo ya ahora vienen a darnos las piezas están todos con las maletitas está pasando la luna de negras los ángeles con esta linda lluvia yo ando grabando mojando el celu así que hay que mojarse con gusto y alguien sabe dónde vende una cazolita ay qué maravillosa es ¿qué patentes tiene? ¿dónde está? sí, sí pero está lo mismo oye, vamos a montar dos relaks porque recién viene a la luna ¿sí? 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 ¡todas relaks! ¡oh! 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 ¡hey! ¡pullitos! el norte no tiene estas cosas ya, aquí estamos ingresando a la habitación que nos tocó ahí está mi amor hola, mira que tienen un tronato para trabajar voy a inventarme el wifi ya, y acá hay dos ¿una para cada uno? no ya, acá vamos a pasar esta noche nomás esta noche aquí en Los Ángeles para mañana partir a a Las Vegas a Las Vegas una sorpresa súper amplia la pieza mire bien bonito el lugar no, 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 no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer ahora crealo crealo yo no lo creo, lo creo en realidad hoy hola jajaja mi beso mi beso mi beso mi beso lo beso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!